Música ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a La Previa, bienvenidos a Onda Mezquita 7, bienvenidos a este espacio deportivo en el que por fin podemos decir que el Córdoba puede ascender de categoría en la jornada número 29, si las matemáticas lo permiten. El Córdoba ascender y esperamos felicidad y de aquí felicitamos al Córdoba por la gran temporada que está haciendo y día de felicitaciones también para todo el Córdoba sismo que el domingo puede celebrar en la ascendilla a eso de las 2 de la tarde el ascenso de categoría y estaremos en Onda Mezquita 7 de televisión muy expectante. Para que eso ocurra, ¿qué tiene que pasar? Que el Córdoba gane su partido este sábado 7 de la tarde al Villanovense y en casa, en el Arcángel y que lo que ocurra en el Montijo Cacereño beneficia al Córdoba que es que el Cacereño pierda ese partido. Todo lo que no sea eso, el Córdoba no ascendería en esta jornada, así que el ascenso puede producirse en diferido el próximo domingo porque el Montijo Cacereño es el domingo a las 12 cuando acabe. Si todo va según lo previsto, el Córdoba puede ascender de categoría, habrá celebración en la ascendilla, está previsto de 2 a 3 de la tarde con cordobesistas, con miembros del cuerpo técnico, jugadores y también muchos aficionados que irán a la ascendilla a celebrar el ascenso de categoría. Vamos a analizar la jornada, la número 29, vamos a ver la tabla clasificatoria, ahí la tenemos en pantalla y vemos las cábalas que se tienen que dar para que el Córdoba que se enfrenta, no lo va a tener fácil, se va a enfrentar al Villanovense, que el Villanovense está apurando sus opciones de meterse en play-off de ascenso y ojo, el Villanovense, único equipo que le ha ganado este año al Córdoba. Todo pasa porque este sábado, 7 de la tarde, primero el Córdoba tiene que ganar su partido al Villanovense y no va a ser fácil porque estamos viendo en la tabla clasificatoria la posición del Villanovense, que gana el Córdoba, expectante a lo que ocurra el domingo a las 12 de la mañana entre el Montijo, que es sexto clasificado, y el Cacereño, segundo clasificado. Si el Córdoba gana, el Cacereño pierde, ascenso matemático del equipo colegista. ¿Cómo se va a vivir la jornada? Pues se lo hemos preguntado esta misma mañana al entrenador del Córdoba, a Germán Crespo, ¿cómo va a vivir una jornada en la que el ascenso se puede disputar, se puede lograr en diferido? Y esto es lo que decía el entrenador del Córdoba. Una pregunta, bueno, estamos en mucho tiempo y ojalá llegue esta semana, pero bueno, yo le he transmitido eso al equipo. Lo primero que tenemos que hacer es ganar el partido nosotros y luego, bueno, si hacemos las cosas bien, si gana el partido, sobre todo por esa pequeña meta que nos marcamos hace ya varias semanas, de sumar los nueve puntos que nos restan en casa, bueno, nos gustaría ganar y luego, bueno, lo que pueda llegar el domingo, pero sí está claro que, bueno, sabemos que estamos muy cerca, que cada vez estamos más cerca de conseguir el objetivo, nos gustaría que llegue este domingo, pero ya digo, si no llegue este domingo sabemos que haciendo nosotros las cosas bien, va a llegar seguro el domingo que viene, si no, el siguiente. Yo me gustaría que fuera este fin de semana, ¿no? Pero ya lo dije, ojalá pudiésemos celebrar el ascenso con nuestra gente y ojalá hubiese podido ser esta semana, el sábado y, pero bueno, es lo que hay y yo lo voy a celebrar, o sea, como ya lo, de hecho, la prueba está en el cómo lo va a celebrar Relativo Huelva, ¿no? Que sin competir, lo han hecho, lo han hecho sus fiestas, lo han celebrado como, eso está claro que no es lo mismo, como se consiguió el título de la Copa Red aquí con nuestra afición, lo que se disfrutó tanto dentro como la afición, a tener lo que hacer en casa cada uno y, pero bueno, es lo que hay y ya digo, ojalá, ojalá, aunque sea desde casa o desde aquí, si lo vemos juntos, pues podamos conseguir ascenso esta semana. Bueno, yo creo que lo vamos a celebrar como se está celebrando todas las victorias en casa, ¿no? Al final sí, la verdad que cuando, si tenemos la suerte de ganar el partido, cuando termine va a haber 15 puntos por medio con el que va a falta de su partido y vamos a estar cerca, pero ya, Dios, no podemos hacer más de lo que hay. Nosotros celebraremos, será un partido importante, tres puntos, lo celebraremos como siempre se celebra, pero siempre tenemos que tener respeto a todos, ¿no? Y ya, Dios, para que no se consiga el objetivo matemáticamente, pues no, tampoco podemos celebrar uno de los caminos. Y seguimos con protagonistas, nos metemos de lleno en el vestuario cordobesista y uno de los pesos fuertes del plantel, un gran cordobesista, cordobés Bernardo Cruz, ha hablado esta misma semana también sobre cómo conseguir el ascenso de categoría y esto es lo que dice. Sí, el partido del sábado, pues, un partido que para nosotros, como todos los de casa, pues, es un partido ilusionante, importante, con esa carga emocional que supone, pues, que si hacemos nuestro trabajo que es ganar y el rival más cercano que tenemos, pues, el domingo no gana su partido, o pierde en este caso, pues, conseguiremos este ansiado ascenso que tanto estamos esperando todos. Pero bueno, como cualquier partido de casa, vamos a salir por la intención de ir a por ellos, por los tres puntos, y ya sea si me toca participar de dentro o de fuera, el objetivo es el mismo, que el equipo responda como está respondiendo en casa, con esa idea clara, con ese juego vistoso y ambicioso de ir a por ellos, y si me toca adentro, fantástico, genial, lo disfrutaré como cualquier partido que juega en el Arcángel, que me siento y me considero un privilegiado de salir a este estadio con esta camiseta, con este, sobre todo con este equipo, disfruto muchísimo los minutos que tengo, porque es un gustazo salir cuando el equipo ha rodado, con los automatismos tan claros que tenemos, y eso es lo bueno, ¿no?, que los compañeros que no estamos participando tantos minutos salimos al campo y tenemos las ideas muy claras porque la dinámica es muy buena y los automatismos están muy claros. No te voy a engañar, lo que nos gustaría a todos, a cualquier cordobesista, como cualquier compañero de equipo, el trabajo del club es que el ascenso puede ser nuestra casa, nuestro arcángel, nuestro estadio, nuestra gente, pero tampoco nos tenemos que obsesionar por eso, creo que sería un error forzar cualquier situación para que el ascenso sea aquí. Tenemos que tomar por la naturalidad que ello supone y sobre todo poner en valor lo que ha hecho el equipo durante toda la temporada. Que el objetivo está muy cerca, es una realidad, pero creo que no nos tenemos que olvidar del tremendo esfuerzo y trabajo que ha hecho este equipo, que incluso en muchas ocasiones se daba como por hecho que el Córdoba tenía que ir a campos que eran cajas de cerillas y ganar y se daba como por natural, ¿no?, y incluso choca un poco porque el tremendo esfuerzo que hacemos durante la semana de preparación, de análisis, de rival, de trabajar el detalle, de vídeo, de que hay muchísimo trabajo detrás de todo esto y que cualquier victoria, ganar en cualquier categoría es dificilísimo y de la manera en la que hemos ganado, pues creo que eso tiene que poner en valor. El ascenso está cerca, es una realidad, no lo vamos a obviar, pero insisto en que el valor fundamental que tiene este año ha sido la dinámica tan buena y tan constante que el equipo no ha tenido en resultados y sobre todo también en el juego. Bueno, es que un ascenso es, como en el fútbol, trabajamos para el gol, aunque los defensas es para evitarlo, pero lo más bonito que lo hagamos de un futbolista es meter un gol. Disculpad por la palabra, pero es la realidad. Entonces el ascenso es culminar una temporada de auténtico éxito. Estoy totalmente de acuerdo que ganar no es fácil, en buena categoría, y conseguir un ascenso menos todavía. Y más con el formato de categoría, el formato de competición que hay, a los campos en los que hemos tenido que ir, la cantidad de modificaciones y de capacidad de adaptarnos a los diferentes campos que hemos tenido. Y eso yo creo que es el éxito de este año, que hemos sido un equipo reconocible en cualquier campo y en cualquier situación a la que nos hemos enfrentado a rivales totalmente diferentes. Y hemos tenido éxito. Es el verdadero éxito del equipo y el ansiado objetivo se tendrá que celebrar como se merece. Ahora nos metemos ya en nuestro bloque de análisis, bloque de opinión. En primer lugar, profesor Sedano, profesor, una jornada clave en la que el domingo de Ramos puede ser, se puede conseguir el ascenso de categoría. ¿Cómo lo va a vivir, profesor? Hombre, una jornada. Hubiera sido más clave si los dos partidos, el de Montijo Casereño y el del Córdoba Villanovense, se hubieran ahogado a la misma hora y el mismo día. Pero no se ha hecho así, porque estamos en una liga que no es profesional. Ya volvemos a repetir otra vez lo mismo. Estamos en una liga que es una liga de aficionados. Entonces esto lo lleva la federación y la federación, los clubes, ni pinchan ni cortan. Es la que decide. Y no ha decidido así. Pero bueno, da igual. El tema está en que el domingo de Ramos, el Córdoba puede ser, puede tener el ascenso en su bolsillo. ¿Y qué hace falta para esto? Pues para esto hace falta dos cosas, o dos partidos. Una, que el Montijo le gane al Casereño y que nosotros le ganamos al Villanovense. ¿Es posible todo esto? Pues sí, es posible. Pero cuidado porque el Montijo, yo no lo veo equipo para ganar al Casereño, pero en el fútbol todo se puede dar. El tema del Córdoba, pues el tema del Córdoba tiene que ganar un partido que es complicado, pero que si esto se cumple, pues vamos a salir de este infierno que es la segunda división. Cualquier combinación que no sea esta, va a retrasar mucho, o va a retrasar el ascenso. Va a retrasar el ascenso hasta dentro de dos partidos, que entonces, ganando los dos del Córdoba, hacen de liga. Ahora, a mí el Montijo no me desagradó, y además, la forma de jugar del Montijo, con un fútbol muy directo, un campo estrecho, un campo en malas condiciones, un campo de césped artificial, y todo esto, y dominando las estrategias que dominan del saque de Banda y de Córdoba, puede ganar el partido. Porque no hubo más cero, yo lo firmaría ahora, y el Córdoba, por supuesto, debe de ganarle al Villanovense. Aunque ya hemos hablado de las cábalas que tiene que hacer el Córdoba para ascender el próximo domingo, aunque juega el sábado, vamos a analizar la jornada por parte de Juan Antonio Gutiérrez. Muy buenas, vamos con la previa del grupo 4 de esta segunda refez. Bueno, una jornada en la que hay partidos interesantes, ya que se enfrentan entre los seis primeros, hay doble enfrentamiento. El líder Córdoba recibe en casa al Villanovense, único equipo que en el terreno de juego, ha conseguido ganar al equipo blanco y verde, y el cacereño visitará el Montijo. Villanovense es quinto, Montijo es sexto, los dos con los mismos puntos, jugándose una de las plazas de playoff, mientras que Córdoba ya está acariciando el ascenso, podríamos tener ya el ascenso este fin de semana, depende de los resultados, y el cacereño que está ya acariciando, poco a poco, poder conseguir esa segunda plaza. Dicho esto, el resto de partidos también hay partidos bastante interesantes, como por ejemplo, el partido que se disputará el Lepe entre el San Roque de Lepe y el Mérez. El San Roque de Lepe, que está ahí un poco al acecho, ya que está muy cerquita, sobre todo si Montijo y Villanovense pincharan contra Cacereño y Córdoba los dos primeros, podría aprovecharse el San Roque de Lepe y meterse de lleno en la pelea por estar en los puestos de playoff. Aunque su objetivo era la permanencia, pero está ahí, por si hay algún pinchazo, poder estar lo más cerca posible, y en casa se está mostrando bastante fuerte, como fue el último en casa que le ganó al cacereño. Jornada interesante, enfrentamiento entre los seis primeros, y el San Roque de Lepe frente al Mérida, que se está jugando también en entrar en el playoff, y el San Roque esperando pinchazos de Montijo y de Villanovense, que se enfrentan a los dos primeros, como he dicho antes, para poder tener opciones de pelear también por los puestos de playoff. Pues gracias, Juan Antonio, luego te preguntaremos más por la previa pura y dura más deportiva. Ahora, Toni Cruz, también, ¿cómo va a vivir la jornada? ¿Qué le parece que el ascenso se consiga en diferido? ¿Cree que va a haber mucha expectación si se logra el domingo en diferido el ascenso y habrá mucha gente en las tendillas? Toni, ¿qué piensas al respecto? Hola, Rafa, televidentes de Onda Mezquita. Veo normal que no sea horario unificado. A fin de cuentas, todavía queda mucha competición por delante. Y, bueno, puede que el Córdoba suba, puede que no. Bueno, en cuanto a la Quiniela, yo creo que el Córdoba ganará al Villanovense en casa, a pesar de las bajas, a pesar de los problemas que pueda tener en defensa. Primero porque es superior y, segundo, porque tiene muchísimas ganas. Es algo que ha recalcado Germán Crespo en sala de prensa y es llamativo. Tiene muchas ganas Germán y sus jugadores de vencer al Villanovense. Yo creo que el Córdoba ganará al Villanovense, a pesar de que va a ser un rival difícil, es el menos goleado de la categoría. Y tengo más dudas sobre que el Cacereño pinche en Montijo. Yo creo que va a ser capaz de sacar un punto, por lo menos en Emilio Bacarro. Así que yo espero un 1 en el Arcángel y una X en Montijo. Eso haría que el Córdoba no subiera en esta jornada. Pero, bueno, en todo caso, si no sube el domingo, lo hará el siguiente fin de semana en Mérida. Y si no, si se diera la coyuntura de que no, sería en el siguiente en casa ante las palmas antiguas. Hay que estar tranquilos. Y en el fondo, ser conscientes, como ha dicho esta semana Bernardo Cruz, también me dijo a mí Javi Flores, y también ha dicho Germán Crespo, que no se puede restar ni un ápice de mérito a la temporada de estación del equipo porque no se consigue el ascenso como todos deseábamos este sábado tras el choque ante el Villanovense. Pues gracias, Toni. Luego también te preguntamos por la previa. Toni Cruz de la cadera COPE, fiel colaborador nuestro. Y ahora nos metemos en el canal de YouTube de Mike Ernay. Y llevamos tiempo sin mostrarles vídeos y ha querido plasmar cómo va a vivir el ascenso de categoría al cordobesismo. Llevas toda la temporada esperando este momento. Esperemos, ahora no te rajas. Vamos a ver si te controlas. Decías que no ibas a ir a la tundilla, ¿verdad? ¿Estás listo? Sí. ¿Prometes que vas a quedarte en casa? ¿Quiero oírlo? Sí. Venga, levántate. No te muevas. Te estás moviendo, mamonazo. Por favor. Haz lo que quieras, menos bailar. No. ¿Escuchas bien el himno? Están media Córdoba las tendrías celebrando. Allí todos cantando. Celebrando el ascenso. Y tú no. No. Y se te ocurra. ¿Pero qué es hipotea haces? Para bien o para mal, mi corazón siempre será. Dijiste que ni de coña no celebrarías. Lanzo y verde, Lanzo y verde Córdoba. Que hemos jugado contra equipos de pueblo. Jugar para ganar. Ganar para sentir. Sentir para luchar. Luchar para vivir. Pero ¿a dónde cojones vas? Jugar para soñar que mientras viva y de contigo. Y al final, mi Córdoba. Mi Córdoba. Mi Córdoba. Mi Córdoba. Nos metemos en conocer al rival. Ojo, que todo el mundo está hablando del ascenso de esta semana. Pero no se habla del rival villanovense. Quinto clasificado. Está en puestos de play-off de ascenso. Único equipo que le ha ganado al Córdoba. En esta temporada. No se lo va a poner fácil. Primero hay que ganar ese partido. Para ello, conocemos al rival. Y se lo hemos preguntado al entrenador del Córdoba. ¿Qué piensa el villanovense? Hombre, al final es el único rival que te ha ganado, ¿no? En los 90 minutos. El Sevilla de ganar la eliminatoria de Copa Ré, pero lo hizo el Apro Ré. Bueno, los tres puntos estos que partimos con el Sarpe Nando. Al final es el único conjunto que te ha ganado. Que allí te puso las cosas difíciles. Que creo que el comportamiento allí no fue el mejor, el correcto sobre todo por algunos componentes de su cuerpo técnico. Y bueno, ganarle, ya digo. En principio porque queremos ganar los tres puntos y si puede ser con victoria. Y también sabemos que el rival con el que no estamos jugando es el equipo menos clasificado, ¿no? Que ahora mismo podríamos ser nosotros, pero esas tres colas que hemos perdido o que no ha aumentado en la clasificación. Pues queremos intentar dentro de todo lo que estamos consiguiendo sea al final de temporada el equipo menos goleado. Y eso pasa porque el villanovense encaje a goles. Bueno, está claro que fue un partido donde nosotros entramos bien, pero la intensidad que pusieron a ellos. O ya digo, tanto dentro como fuera, pues hizo que nosotros, el equipo, fuésemos de más o menos durante los 90 minutos. Luego, ya digo, hubo circunstancias extra deportivas, el descanso y demás. Pero al final es lo que hablamos, ¿no? Cuando el Córdoba va por esos campos, todo el mundo le quiere ganar. Y ya digo, yo es un partido que me gustaría ganarlo porque, como te digo, el comportamiento allí, por donde dos o tres jugadores y algún miembro del cuerpo técnico, pues le tengo que aportar a este partido y ahora podemos conseguir los tres puntos primero por nosotros y segundo por lo que estamos hablando, ¿no? A ver si llega el ascenso. Pues difícil, difícil rival el que tiene el Córdoba para lograr el ascenso de categoría en estas jornadas. También lo mismo se lo hemos preguntado a Bernardo Cruz, central del Córdoba, Córdoba y Córdobesista. Bernardo, ¿qué piensas sobre el rival que vaya a tener este sábado 7 de la tarde en el Arcángel? Para nosotros es un reto. Recibir en casa al único equipo que nos va a la nuestra temporada y nos lo tomamos con la máxima exigencia. Tenemos que tener la madurez futbolística suficiente para ir a que el objetivo está cerca y centrarnos en lo que de verdad es importante y en lo que depende 100% de nosotros, que es el sábado a las 7 contra Villanovense, que es el único rival que nos ha ganado en esta competición este año. Y eso es lo que me gustaría recalcar, que tenemos que tener esa madurez futbolística para poner todos nuestros retivos en ese partido, en el sábado y lo que tenga que pasar el domingo o que pase. Y si tiene que ser dentro de una semana o dentro de dos, cuando sea. Pero no perder el foco que hemos tenido durante toda la temporada, que no ha ido bien y cuando las cosas van bien no hay que cambiar. Y como todos los viernes vamos a conocer al rival y la localidad con la que el Córdoba se va a enfrentar este sábado. Villanueva de la Serena, el Villanovense y vamos a conocer un poco más el club y la localidad. Por parte de Carlos Velasco y ya saben en su canal, hincha blanquiverde, muy buenos reportajes y les mostramos este. Se aproxima el final de liga y nos enfrentamos a un equipo que también visitó Córdoba en la recta final de la última temporada que nos llevó a segunda división. Ojalá se repita la historia, resultado y ascenso, pero por respeto al rival está mal decirlo. Respeto a un equipo que vamos a conocer en este vídeo, el club de fútbol Villanovense. En el mundo del fútbol siempre hubo y habrá clubes que desaparecieron. Algunos por la codicia de sus dirigentes, otros pagaron demasiado caro tener proyectos ambiciosos. Con lo que cuesta conseguir un propósito para que luego el éxito dure poco o directamente te lleve a la ruina. Eso es lo que sucedió en Villanueva de la Serena. En 1992 se fundó el club de fútbol Villanovense, equipo que sustituía al recién desaparecido club deportivo Villanovense que se había creado en 1951. Un club deportivo Villanovense que hasta 1990 había militado 15 campañas en tercera división. La 90-91 logra la mejor clasificación de su historia hasta entonces, cuarto puesto en tercera. Curiosamente, ese mismo año la federación había instaurado la liguilla de ascenso y el cuarto clasificado podía tener premio. Cuatro equipos jugaban todos contra todos a ida y vuelta. El que más puntos obtenía ascendía. El poliojido, otro club que sí desapareció, quedó primero y ascendió gracias a tener mejor golaveras con respecto al segundo clasificado, el Villanovense. En agosto de 1991, pocos días antes de que empiece una nueva temporada, el Ceuta que ha creado séptimo desaparece. Así que su plaza en segunda B la ocupa el club deportivo Villanovense. El equipo termina último en su debut en segunda B, pero su paso por la categoría de bronce nunca podrá tener un buen recuerdo. Al final de la temporada, una deuda de 16 millones de pesetas, unos 96.000 euros, con sus futbolistas le condenó al descenso a regional y a la desaparición. Villanueva de la Serena no se puede quedar sin equipo de fútbol, así que se funda el Sport Club Villanueva, hoy conocido como Club de Fútbol Villanovense. Poco después de cumplir 10 años de vida, en 2003, el nuevo club debuta en segunda B. De hecho, en la primera década de este siglo, el equipo compite durante tres temporadas en la categoría de bronce de fútbol español, siempre con descenso. Hasta que la temporada 2011-2012 acaba noveno. Un año en que, curiosamente, otro Villanueva, el Sporting Villanueva, de Villanueva del Fresno, también de la provincia de Badajoz, compite en el grupo cuarto de segunda B por primera vez en la historia. Y abandonó la competición al finalizar la primera vuelta, lo que le llevó a la desaparición. Mismo camino tomó, precisamente, el Paul Gido, quien no se presentó aquí, a Villanueva de la Serena, en la primera jornada de la segunda vuelta, y desapareció. Aunque ese año 2012 fuera el mejor del Villanovense hasta ese momento en su historia, y ya que estamos hablando de desaparecidos, En el propio grupo cuarto, hubo tres equipos que acabaron abandonando la segunda B, a pesar de haberse salvado. El puertollano, que bajó a tercera, y tres años después, desapareció. Inmediata fue la disolución del Ceuta, sucesor del equipo norteafricano que le había dado la plaza de segunda B al antiguo villanovense, y la del histórico Club Deportivo Badajoz, capital de esta provincia, que también desapareció hace diez años. Curiosidades que tocan de cerca al Villanomense, y hay que contar. Pero ahora vayamos a conocer las historias alegres. En la pasada década, el Villanomense pasó siete de diez temporadas en segunda B, y lejos de desaparecer, estuvo peleando por subir a segunda. En la temporada 2014-2015, con Julio Cobos como entrenador, fue cuarto por detrás de Cádiz, UCAM y Almería B. En la primera ronda, a pesar de ganar dos a uno aquí al final del Athletic, en Samamés cayó dos a cero con dos goles en la recta final. El Bilbao Athletic acabaría ascendiendo. Dos años después, el villanovense volvía a repetir experiencia. Con Manolo Sanlúcar como técnico, dos goles de Rubio, ambos de penalti, en cada uno de los partidos, dejó la cuneta al Fuenlabrada. En Semi se enfrentó a todo un Racing de Santander. Rubio, sí, de penalti, adelantaba al cuadro extremeño, y Mustafa ponía el dos a cero en el 77. En el Sardinero, el escordobisista Beovide ponía el uno a cero para el Racing. El villanovense seguía clasificado para la final a falta de un cuarto de hora, pero en seis minutos, el Racing anotó tres goles y se esfumó el sueño villanovense. Durante el último año de la segunda B, en la primera fase, el villanovense quedó empatado a puntos con el Talavera, que sí consiguió meterse en Primera Federación. Para la segunda, en la última fecha, ante el Real Majadahonda se jugaban ambos una plaza en la categoría nueva de bronce del fútbol español, aquí en el municipal villanovense. Los madrileños se llevaron los tres puntos y fueron ellos los que acompañaron al Atlético Baleares a Primera Federación, equipo que también había vencido al cuadro extremeño la semana de antes. Así que este club de fútbol villanovense estuvo el año pasado en Segunda B, y como nosotros, se quedó dos veces a las puertas de ser conjunto de Primera Federación. Por lo que durante esta temporada, 21-22, ha estado obligado a retroceder a Segunda Federación, tomar impulso, reciclarse para empezar un nuevo futuro. Quizás sea nuestro último partido antes de cantar el alirón y, por tanto, el ascenso a esa categoría a la que no pudimos acceder hace unos meses. El villanovense seguirá en la pelea por jugar la promoción, y quién sabe si será rival la próxima temporada. Desde hincha blanquiverde por el Córdoba, quiero desearle al villanovense la mejor de las suertes de cara al futuro, pero ya si eso, que empiecen a ganar la semana que viene. Yo me despido desde Villanueva de la Sirena, esperando que te suscribas al canal y que sigas la evolución del Córdoba y del Fútbol Modesto Español allá, la categoría en la que esté en mi equipo. El Córdoba Club de Fútbol Simas, me despido, hasta un próximo vídeo. Hasta pronto. Además, lo hemos ganado todo y no tenemos los tres puntos claves en los despachos que nos quitaron por esa alineación indebida que hoy en el periódico viene diciendo al presidente que fueron culpables ellos. Pues claro que fueron culpables, no vamos a ser ninguno de nosotros. Pero esto sirve también para aprender y vamos a ver si no ocurre más, porque la situación se ha podido soportar porque llevábamos muchos puntos, si no hubiera sido muy grave. El Cacereño es un equipo que tiene un problema atrás, que es que la primera línea principal de resistencia del Cacereño es flojita, no tiene calidad. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues lo primero que tenemos que hacer es meterle en bloque alto una presión para que te den el balón o peguen el pelotazo, que eso nos iba a beneficiar muchísimo. ¿Quién son los dos futbolistas importantes que tenemos que marcar? Pues Ayrán en ataque y Robert en creación. Ayrán es un futbolista que es goleador y Robert es el futbolista brújula de ellos. Cuidado porque puede ser un partido trampa, pero espero que el Córdoba lo resuelva y ganemos el partido que es nuestra obligación. Y ahora vamos a hablar del Córdoba, alta, baja, hay dos bajas importantes, sobre todo la de Ayrán en el centro del campo, también en el centro de la zaga hay varias bajas y sobre todo ello habla Germán Crespo. No lo veo ni para, o sea, eso lleva mucho tiempo estando parado y bueno, lleva tres días prácticamente con el grupo, ¿no? Y tres días donde ha sido una semana corta, donde físicamente no hemos podido trabajar como no hubiese gustado y por lo tanto le queda todavía mucho para poder estar mínimo al 60-70%, voy a decir. Es una decisión importante y no queremos arreglar, ¿no? Entonces, en principio nunca lo hemos metido en convocatoria, no creo que esté para este camino terminado. En principio de la baja tenemos a EIKA que no va a ser baja para seguro esta semana y puede ser que incluso la semana que viene. Y Puga, ¿no? Puga ha estado intentando durante la semana, pero a ella se le hizo una prueba y al jugar hay riesgo de que tenga una lesión importante. Entonces, ella dijo, en principio se van a quedar fuera de convocatoria y sí verá que atrás de la línea de trabajo está el Coyos con pinzas, ¿no? Porque prácticamente va a poner lo que tenemos. Además de eso, Julio Iglesias no lo veo estrenado porque ha cogido el mismo virus que tuvo Draghi el sábado antes de viajar a Cacereño. Y bueno, creíamos que el virus iba a ser de un día, pero en principio hoy venía a estrenar y seguía con vómitos y con fiebre, ¿no? Y bueno, puede ser que llegue mañana, pero sabemos que vienen estos dos días donde ha perdido mucho líquido, donde no lo ha pasado bien. Y bueno, por eso puede ser que tampoco esté para el partido de mañana. Además de los sancionados, como ya sabéis, de Jose y de Toni, pues son las bajas. Sí, bueno, no nos ha dado tiempo porque ya, en principio, creíamos que podíamos contar con el Puba y hemos trabajado para jugar con el línea de cuatro. Lo que pasa es que, claro, ya el estar Puba hoy no puede trabajar el último día, aunque sí tenemos trabajado jugar con tres centrales, que también es una valiente que podíamos tener y también lo he pensado, pero ya dijo. Creo que ahora cambiar el sistema, sobre todo, porque no tenemos a lo mejor ese carrilero que juega si se puede adaptar a ese puesto, no tenemos aceptado esos jugadores específicos para ese puesto. Entonces, en principio, había partidos donde han jugado los centrales que pueden jugar mañana, y lo único, pues bueno, que Draghi se tendrá que adaptar otra vez a esa posición delantero izquierdo. Pues muy atento al posible once que pueda saltar al terreno de juego este sábado 7 de la tarde en el Arcángel en el Córdoba ante el Villanovense. Y ahora, profesor, ¿qué once sacarías tú? ¿Alta, baja? ¿Cómo tiene que jugar el Córdoba este partido? Hombre, el once del Córdoba yo voy a sacar un... yo sacaría porque es que hay un problema por la parte de atrás. El problema de la parte de atrás es que Cruz está sancionado y que el chico este Jiménez no acaba de ponerse bien. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Todo menos lo que hizo el otro día cuando empatamos en Cáceres, que es poner la puga del lateral izquierdo. Eso nunca, eso nunca, porque un futbolista de mucha proyección lo vamos a estropear. Lo vamos a estropear porque hizo un partido horroroso y empezó pegándole una carrera al número 7 y metiendo el gol. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es, dentro de lo que hay, ser más coherente y con más criterio. Entonces, yo sacaría a Carlos Marín en la portería, sacaría a Puga en banda derecha, ahí sí rinde, sacaría a Bernardo, sacaría a Bissus y sacaría a Gulen de lateral izquierdo. Flores Bernal, Fuentes Simo en los costados, media punta de las cuevas y en punta Casas. Ese es el equipo para mí, aunque luego pueda entrar Perdomo, puede entrar Willy, puede entrar alguno más. Pero realmente el equipo para mí es el que dado. Con Puga de lateral derecho, si está bien Puga, que ayer se retiró del entrenamiento antes de acabar, pero yo creo que va a estar bien, Puga en el lío, Bissus y darle otra oportunidad al chico este Bernardo, que yo creo que se la merece y puede hacerlo muy bien y luego bajar, mandar a Gulen de lateral izquierdo. Esa silla, arreglaríamos esto, porque no creo que Alonso esté al 100%. Y lo otro igual, lo otro, Flores de brújula, Flores de hombre que me carvanice el fútbol ofensivo, de las cuevas con ofrecimientos constantes al proceder del balón para darle soluciones, de hombre ancla o boya Bernal, y las dos puntas o los dos costados, que son verticales, veloces y rápidos, como Simo por izquierda, Fuentes por derecha, Cuevas, ya lo he dicho, y Casas arriba, pendiente siempre de acervo. Y ahora, la previa por parte de Toni Krum, de la cadera COPE, y Toni, ¿cómo ves el partido? Y respecto a lo deportivo, tenía dudas y curiosidad por saber lo que iba a hacer Germán Crespo después de lo que pasó en Cáceres, con esa defensa de circunstancias, pero las ha despejado y en sale de prensa, ha dicho que va a jugar Gulen de lateral izquierdo y que, bueno, el resto de la defensa va a ser los que le quedan, ¿no? José Ruiz en la derecha y centrales Bernardo Visus, es que no hay más, porque José Cruz sancionado, José Alonso sigue lesionado y, bueno, pues por ahí puede estar el partido. Si rinde la defensa, que yo creo que va a rendir, no tiene por qué no rendir, pues yo creo que el Córdoba va a dar buena cuenta del Villanovense, en líneas generales es el mejor equipo, es verdad que el Villanovense es un conjunto que defiende bien, que es el menos goleado del grupo cuarto, bueno, con el batiz de que tres de los goles que se le han apuntado al Córdoba fueron por sanción, pero, bueno, va a ser un partido duro, es el único equipo, recordemos, que fue capaz de vencer al Córdoba, tiene un entrenador Bisnich que ha dado continuidad a la idea de pavón, de seguridad defensiva y de buscar sorprender al contragolpe, así que, bueno, va a ser duro, pero yo creo que el Córdoba se va a dar los tres puntos, con, eso sí, una paciencia extra porque no está últimamente tan fino y tan sobrado como en encuentros anteriores. Buena Semana Santa a todos. Volvemos ahora al coche de Juan Antonio Gutiérrez y vamos a ver qué piensa sobre el partido que va a disputar el Córdoba ante el Villanovense. Muy buenas, vamos con la previa del partido que se disputará el sábado entre el Córdoba y el Villanovense. Si yo fuera jugador del Córdoba diría, este es el único equipo que a mí me ha derrotado en el terreno de juego, por lo que saldría con ese plus, aunque qué mejor plus que saber que si ganas vas a tener una opción de ascenso el domingo. No es fácil porque no depende de ti mismo porque tiene que perder el cacereño el domingo por la mañana en Montijo, pero para tener opciones el domingo hay que ganar el sábado. Pero ya no sólo por el ascenso, sino la cosa de decir, vamos a ganarle al único equipo que nos ha derrotado, porque en el terreno de juego el Villanovense es el único equipo que ha derrotado al Córdoba. ¿Qué datos tiene el equipo extremeño? Bueno, es el equipo menos goleado de la categoría. Ha encajado 20 goles en lo que va de temporada. El equipo que en menos goles encaja. No es un equipo especialmente goleador, ya que su máximo goleador a estas alturas lleva 7 goles. Lo que se entiende que es un equipo que tiene bastante repartidos los goles, pero no tiene un goleador definido. Cambió de entrenador hace tres jornadas. En las tres jornadas que está su nuevo entrenador lleva dos empates y una victoria. Es decir, que está invicto. Pero lo más importante es que de los tres partidos que lleva el entrenador nuevo, en dos ha dejado la portería cero. Respecto al Córdoba, las bajas en defensa que veremos a ver al final qué alineación puede sacar atrás o incluso si tiene que tirar del filial, que al jugar ayer podría tirar de algún jugador del filial para la convocatoria o incluso para la titularidad, ya que tenemos bajas bastante importantes en este partido en la defensa. Recordar, primer match ball para el Córdoba para poder ascender. Se tiene que ganar y esperar que el cacereño pierda en Montijo. Si no, pues como mínimo habría que ir a la semana que viene a Mérida. No sé, hay gente que prefiere el ascenso en diferido porque, aunque sea esta semana en diferido, pero que sea lo antes posible. Hay gente que prefiere que el ascenso llegue cuando se termina un partido y que no te pillen un día que no se juega. Para mí lo más importante es saber lo que es, que se va a ascender, independientemente de cuándo. El objetivo era ascender y se va a ascender, y eso es lo importante. Que nos hubiese gustado en casa, evidentemente está claro. Pero lo importante es que se va a ascender. Que se gane mañana el villanovense, que repito, a priori, ojalá luego quede 3-4-0. Para mí no va a ser un partido fácil. Un abrazo. Pues esperemos, esperemos que se consiga el ascenso de categoría. Y para acabar de hablar del Córdoba, nos vamos al despacho de Don Churrasco y vamos a ver su estado de ánimo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos. Seguidores de una mezquita de televisión, del programa La Previa, al gran rezo pelardo y al querido profesor Sedano. Bueno, ya estamos aquí a viernes. Viernes de previa, de analizar y de dar ánimo de cara al partido. Acataremos el sábado a las 7 de la tarde con el villanovense. Córdoba villanovense. Recuerdo que allí en su casa perdimos. ¡Ojo! Que este equipo está en mitad de la tabla, pero que allí perdimos. Y nos puede hacer aquí un gran partido, ¿eh? Hay que hacerle caso a lo que diga el profesor Sedano para conseguir ganar, ¿eh? Yo creo que se puede conseguir. Creo que sí. Y si nosotros ganamos el sábado y el casereño pierde su partido que lo tiene por la mañana, el domingo por la mañana, podemos decir que es un equipo de la primera refederación española de fútbol. Vamos a ver lo que pasa. ¿Por qué no lo vamos a conseguir? Si es que lo estamos tocando ya el ascenso. Lo estamos tocando ya. Yo creo que sí. A la quiniela le vamos a poner un 1. Creo que puede ser un 1 claro. Y nada. A ver lo que pasa. Yo pienso que vamos a ganar. Mando todo mi ánimo. Y por supuesto, allí nos veremos el sábado. Si el partido es a las 7, pues a las 6 estaremos por allí pegándonos y animando. Quiero hacer una lesión especial a mi gran enemigo Michael Knight. Que esta semana ha sacado un vídeo. Lleva más tiempo sin sacar vídeos en su canal. Pero esta semana ha sacado un vídeo con motivo del partido. De cara al partido que ataremos el fin de semana. Y ese vídeo, para los que no lo hayan visto, os lo recomiendo que lo veáis. Porque realmente vale la pena, eh. El vídeo, en pocas palabras, dice mucho. Dice mucho y una gran motivación. Así es que os lo recomiendo de verdad. Le doy mi más sincero enhorabuena a Michael Knight. Eres grande Michael, yo te lo digo siempre. Y los que no lo hayan visto, pues lo pueden ver en su canal de YouTube. Muy grande. Poco más. No sé si nos vamos al lunes a ver lo que pasa con el tema de Semana Santa. Pero bueno, si es que sí, pues aquí estaremos para comentar lo que ha hecho el Córdoba. Sábado a las 7. Sábado, sabadete. Buenas horas. Y ojalá ganamos. ¡Adiós! Un abrazo. Profesor, desde aquí les mando un abrazo. Como ya he dicho, os lo digo muchas veces. Usted es muy grande. Y sobre todo con su mascarilla. Que aunque las vayan a quitar, usted no se las quita. Es que es usted el mejor. ¡Adiós! Hablamos ahora de balonmanos. Segunda división y la previa de la jornada nos la hace Alejandro López. La división de honor plata femenina llega a su fin este fin de semana con la disputa de la última jornada de la fase regular. El ITEA Córdoba visita el pabellón de las Espartanas para medirse el balonmano Pozuelo, líder del grupo D y que luchará por el ascenso a la máxima categoría. Por su parte, el DEZA Córdoba de Balonmano acaba su participación en su primera temporada en la segunda categoría del balonmano nacional en Roquetas de Mar, ante un equipo que acabará quinto o sexto según el resultado de su partido ante las de Mario Ortiz y el choque entre Lucas Murcia y el balonmano Sanse. En categoría masculina, el Cajasur Córdoba juega su cuarto partido de la fase por la permanencia ante el Tecro. Los granates disputan su segundo partido en Fátima frente al colista del grupo, cuyas opciones de salvación son mínimas por no decir ninguna. El conjunto de Jesús Escribano necesita sumar los dos puntos para seguir peleando junto al Zamora y al Arco Ciudad Real por la salvación. Tras este fin de semana, habrá un respiro de 15 días hasta el siguiente partido, que precisamente jugarán los cordobeses ante el Zamora. Y para terminar, hablamos de la actualidad de la tercera división. Como siempre nos cuenta lo más candente del grupo décimo de tercera división, Alejandro López. El Córdoba B sumó un punto en su visita al nuevo colombino gracias a un gol de Ale Marín a la media hora de juego, que fue neutralizado por Bouba en la segunda parte. El decano, pese a estar ascendido a segunda ref, sufrió ante el 4 de Diego Caro, que mereció más en la tarde de este pasado jueves. Creo que hemos estado muy bien con balón. Se nos nota en este tipo de campos, ¿no? Cuando jugamos en el estadio, en el Arcángel, hoy aquí en el colombino o en campos grandes y campos buenos, la verdad es que los chavales demuestran la calidad que tienen, ¿no? Sin embargo, en otros tipos de campos, campos de cabecense, con hila, ahí nos ha costado mucho más. Creo que hemos hecho muy buenos 60 primeros minutos, como bien dice, hemos tenido para poder cerrar el partido, no lo hemos conseguido. El recreo, pues, poco a poco te va creando ocasiones, porque tiene mucha calidad, porque es muy buen equipo, por eso ha sido campeón del grupo. Y sabíamos que tarde o temprano, pues, iban a tener sus opciones de empatarnos, incluso de ganarnos, ¿no? Es normal. Pero creo que hasta el final le hemos estado dando la cara, hemos tenido varias transiciones al final también, que han sido prácticamente claras. No ha faltado un poquito ese último pase con claridad, ese último pase de calidad que podíamos haber materializado en uno contra uno con el portero prácticamente, no lo hemos conseguido tener. Con el empate en Huelva, el filial blanquiverde se mantiene en cuarta posición a un dígito del Jerez y tres por delante del Jerena del Ciudad de Lucena. Este sábado se juega el resto de partidos de la jornada 32 del Grupo X de Tercera Ref, con partidos importantes para los equipos cordobeses. El Sal en Puente Genil viaja a Rota. El equipo gaditano no está salvado y lo dejará todo en el campo. Por su parte, el Ciudad de Lucena se juega muchas opciones de entrar en el plío de ascenso ante los barrios en su estadio. Cuatro derrotas en los últimos cinco partidos han encajado a los celestes y tienen la obligatoriedad de sumar una nueva victoria. Por último, el Pozo Blanco viaja a Ceuta para medirse al segundo equipo de la Ciudad Autónoma, en un choque donde, de conseguir la victoria, estaría salvado matemáticamente. Y nosotros con esta información nos despedimos. Hasta esperemos contarles el ascenso del Córdoba, así que va a ser un fin de semana en la que la materia informativa va a estar fluctuando y esperemos contarles el ascenso del Córdoba. Gracias por su confianza. Gracias por ver el video.